Después de cuatro meses y dos meses de atraso de la fecha establecida, esta semana fue habilitado nuevamente el paso vehicular sobre la 37 calle Poniente, en la zona conocida como el Chupadero en Santa Ana. El paso vehicular fue cerrado en febrero pasado para construir una bóveda de captación de aguayubias, como parte de los trabajos de mitigación de riesgos que se realizaron en esta zona, donde desde el año 2009 se formó una cárcava que amenazaba viviendas de la comunidad de Manuel a dos centros educativos de la zona y a la misma 37 calle Poniente. Los trabajos han sido realizados en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas, la administración pasada de la Alcaldía Municipal Santa Neca y una empresa privada. Cuando dieron inicio los trabajos de construcción de la bóveda en febrero pasado, se dijo que los mismos serían culminados en un lapso de 45 días. Sin embargo, estos se prolongaron por cuatro meses debido varios atrasos, entre ellos el cambio de administración en la comuna Santa Neca, dijeron fuentes del ministerio. Con el cambio de administración municipal, también hubo cambio en el apoyo que brindaba la comuna a la obra, ya que la nueva administración de arena dejó de pagar los salarios de una cuadrilla de obreros que trabajaban en el lugar y también dejó de aportar el combustible de la maquinaria usada en la obra. Estos gastos fueron absorbidos por el Ministerio de Obras Públicas, dijo la fuente. Los trabajos de mitigación de riesgos en la zona comenzaron en febrero del año pasado y en total se han invertido cerca de medio millón de dólares en el lugar. La obra grande como tal ya fue culminada, pero aún se realizan pequeñas obras complementarias, las cuales se prolongarán por cuatro semanas más. Informó para la prensagráfica.com, Juan Carlos Barahona.